Hola chicos, bienvenidos una vez más a mi canal, estamos en el canal Raymundo Escuadra, estamos en el canal Antrolapidus, ya sabéis que somos incombustibles y que en el verano aquí seguimos para serviros y para informaros. Este sábado estaréis oyendo estas mismas palabras grabadas desde el viernes. Os voy a hacer rápido, media hora o tres cuartos de doctor Escuadra no creo que me vaya a extender más. El título tiene deleito, para ellos sois animales, cuando usan condicionamientos utilizados para mascotas, animales, los preparadores y los domadores de animales. El domador este, ¿cómo se llamaba? El César, famoso César, que tuvo el programa este en la 4. Bueno, pues para los domesticadores de perros, esto no es ninguna sorpresa lo que voy a contar ahora, pero es que claro, es que ahora esto se aplica también para los seres humanos. Y como no me voy a extender más, os cuento que hay tres tipos de condicionamientos de aprendizajes. Para los perros, para vosotros. Hombre, para igual, para One Million Man, pues no. O igual para vídeo opiniones, no. O para Sowwot, no. Pero para la plebe, para el plan que tienen para vosotros, es simplemente el condicionamiento de mascotas. No quiero ser tan brusco, no quiero ser tan duro, pero es que las cosas son así. Condicionamiento clásico, condicionamiento operante y aprendizaje vicario. Hoy vamos a la estudiar un poquito de psicología. Rápido, rápido, tengo tres casos concretos de cada uno de estos condicionamientos. Lo están haciendo con vosotros. Y ahora diréis, caeréis en la cuenta y diréis, coño, pues es verdad. Yo de psicología no tenía ni idea, pero ahora sé, por lo que me descuentas, y hablando de autoridades, yo soy psicólogo, o sea que te lo puedo contar de toda confianza, ¿vale? Es que son tres aprendizajes estudiados en la carrera. No tiene ningún misterio. Condicionamiento clásico. Un estímulo que no producía una respuesta es asociado con un estímulo que haya producida tal respuesta. El estímulo incondicionado. Hasta que el primer estímulo pasase a producir la respuesta. Todo esto, ¿a qué suena? Pues ahora lo veremos. Quitamos la música y quitamos la miniatura. Aquí os vais a dar cuenta de lo que están haciendo con vosotros y os vais a flipar. Vais a quedar, vamos, totalmente flipados. Aquí tenemos esto en Wikipedia, tampoco hay que irse muy lejos. Repito, condicionamiento clásico, en el cual un estímulo que no producía una respuesta es asociado con un estímulo que ya producía la respuesta. Hasta que el primer estímulo también pasa a producir la respuesta. ¡Ping! ¿Por qué los policías y las ambulancias hacen sonar las sirenas a las 8 de la tarde? Bueno, esto es ya muy antiguo, ¿vale? De esto ya lo hemos superado. Pero es que sí, que jugad con vosotros, pero no os habéis dado cuenta. Igual en vuestra sociedad igual no sucede. Pero los de emergencias, los de los que ya se cargan de llevar gente enferma a los hospitales es tanto el santo día con la sirena para aquí, con la sirena para allá. ¿Casualidad? No lo creo. ¿Casualidad? Ni de coña. Que no, esto está muy claro lo que quieren hacer. Está muy claro. Pero es que, hombre, los borricos igual no lo han pillado todavía. Pero gente que igual, incluso dentro de nuestro pozo, de estrés y de horror y de trabajo sin fin y de, bueno, pues patologías variadas, incluso soy capaz de darme cuenta. Es que tampoco hay que ser un lumbreras. Vamos a ver. Si digo yo que en Burgos, Castilla y León, donde estamos hablando de unos, de los poquísimos, de las poquísimas regiones en España que no hay casi rebrotes. Si acaso en Valladolid, en Burgos no hay rebrotes. Vamos a verlo. Es que esto, es que hay que hablar con pruebas y con contundencia, eh. De verdad. Resultados. O sea, bueno, aquí tampoco había dado muchos test, ¿vale? Eh... Situación actual, coronavirus... Castilla y León. Mira, es que... Ah, sí. Perfecto. Vamos a ver. Anda. Castilla y León. Casos confirmados. 20.112. Curados. Tal. Fallecidos. 2.797. Estamos hablando de todo lo que llevamos de pandemia, eh. Ojo. Pero digo ahora. Situación epidemiológica del coronavirus en Castilla y León. ¿Dónde están los rebrotes peligrosos como en Cataluña, no? Digo, ¿por qué? Digo, porque si es que si hemos tenido este reforzamiento de la seguridad, eh, que ahora no basta, no basta con el distanciamiento, sino que ahora tienes que te llevar la mascarilla sí o sí, como el otro día leí que Madrid quiere hacer que esto totalmente, es totalmente... ¿en qué cabeza cabe? O sea, pero bueno, mira, lo de Ayuso, hasta la fecha un 10, pero ahora con... Mira, entre lo del pasaporte de inmunidad. No, no, es que no es pasaporte de inmunidad, pero vamos a ver a quién queremos engañar. Es pasaporte de inmunidad, eso. Entre eso, ¿vale? Y luego lo del hecho de... bueno, pues todo lo que se está viendo en la antena 3, en la antena del matraccato y la secta, últimamente, que las terrazas... que la gente no puede estar, digamos, ni un solo minuto en tranquilidad, en las terrazas, disfrutando del frescor, yo qué sé, de la tarde noche, o de, bueno, o del calor atorrante, vamos, que da igual pero, y de su bebida y de sus tapitas y de sus cosas no, 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 que no que tienen que estar continuamente en la paranoia tienen que estar continuamente en la tensión en la preocupación, porque eso vive esta gente de eso viven o sea, lo vi el otro día no sé si antes de ayer o ayer porque ahora como todos los días me parecen iguales pero vamos a ver que tú te estás tomando tu cafetín y en el momento en que no te lo tomas te tienes que volver a poner la mascarilla pero tú eres gilipollas, no ves que te toca la mascarilla y supuestamente si hubiese algún virus algún elemento contagiador, en cuanto te quites y te pongas, y te quites y te pongas y te pongas, te lo estás poniendo todo en el dedo y en las manos, eres un borrico sin embargo si vas con toda tranquilidad y dices ahora me quito la mascarilla porque voy a estar tranquilo en la terracita, porque en la terracita el virus es muy inteligente, y el virus sabe que si tú estás gastando panoja que si tú estás gastando pastita el virus no aparece por ahí es muy inteligente y dices, el virus me voy a quedar aquí a la sombra y cuando salgas hay cepillo y te cepillo claro, eso es lo importante que sepamos que el virus es un raro inteligente dentro de que no tiene vida ¿vale? porque es una sustancia que no es biológica que está entre la vida y la muerte o sea que no es ni vivo ni muerto pero tiene inteligencia y vaya si la tiene Castilla y León pero si es que no hay casos pero no hay casos si acaso uno en Valladolid ¿esto qué coño es? a ver, esto es rojo ¡ay, qué preocupante! en Iscar 31 uuuh, qué miedo telemiedo en Tordesilla 7 mucho miedo en Cigales 4 telemiedo mucho miedo o sea, me estás diciendo que el que la clase política están tomando medidas contra el populacho por un caso cuatro casos aquí que hay aquí que hay dos casos nueve casos en Miranda Este pero en Burgos no hay nada uy sí, a ver qué miedo seis casos seis casos mortalidad ninguna ¿vale? seis casos o sea, por seis casos me estáis todo el santo día dando la tabarra que hoy ya está desde el trabajo que me estáis dando toda la santa tarde bueno, y desde casa que me estáis dando toda la santa tarde con las sirenas para aquí con las sirenas para allá como si estuviésemos en un ataque terrorista pero que me estáis contando claro la explicación la veis ahora a continuación condicionamiento clásico es que hay que tener un poquito de conocimientos ¿vale? en el cual un estímulo que no producía una respuesta es asociado con un estímulo que haya producido otra respuesta miedo yo ahora mismo la sirena evidentemente la sirena no me suscita nada porque es un ruido es un ruido neutro pero si tú oyes la sirena continuamente sabes que detrás de la sirena viene porque somos seres inteligentes bueno un poquito lo justito sabes o sea como perros o ovejitas digamos como animales superiores podemos decir mamíferos sin más ¿vale? entonces sabes que detrás de ese estímulo que antes no producía esa respuesta porque era neutro ahora te viene una respuesta negativa porque ahora sabes que detrás de ese estímulo hay un señor que se muere ¡ay qué miedo! hay un señor que está sufriendo ¡ay qué miedo! y como además hemos tenido pues imágenes no es que como por ahí decían ayer dice es que todavía no se ha tenido no la gente no ha visto lo que es este mal los del Iker Jiménez y tal y compañía y la cuadrilla esa que tiene ahí ¿vale? que a mí Iker Jiménez a mí es una persona que me encanta y que ni me pega pero pero este año se ha lucido este año se ha lucido yo no yo me hordí el alzuelo desde los primeros meses y yo creí toda la pandemia pero ahora ya no ahora he visto cosas que me han dicho bueno pues me han hecho sospechar muchísimo eso unido bueno pues 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 a la ruina que están sometiendo a España viendo nuestro gobierno la situación de descontrol de desfachatez y que aún así da igual y que aún así todos se han comido y se han tragado el anzuelo y que dices que tienes un un consejo de asesores y mañana te digo que no y hoy te digo que las mascarillas no se ayuden para nada y mañana te digo que sí y te las pongo y que siento multo o sea esto es que es kafkiano joder pero a ver ¿os habéis leído el castillo de Kafka? coño ¿os habéis leído Kafka? pues esto es kafkiano solo te faltaba que te multasen cuando todavía no había mascarillas por no llevarlas entonces ya eso sí que sería realmente kafkiano pero vamos por ahí por ahí le anda no muy lejos estamos eso entonces ¿de qué me estás hablando? entonces claro dice que no ayer decían que no es que igual no hemos visto demasiados muertos del coronavirus ¿te parece poco? están todos los santos días en Brasil con la misma tumba los mismos agujeros en el cementerio coño a ver es un cementerio ellos lo hacen de otra manera lo hacen en la tierra directamente y ahí en una especie parecía una jungla no sé dónde era eso y bueno y habrán tumbas pues claro y aquí en el cementerio y en nuestras ciudades en el cementerio pues abren huecos lo que pasa es que no lo ves pero cuando lo ves pues mira pues ahí sí hay mucha una gran mortandad y ahora vamos a ver es que el cementerio se está ampliando es que cada vez hay más muertos eso hay que cambiarlo los que encierranse muy bien cómo va el tema a ver hay que añadir poco a poco la gente se muere ahora que tierra la extensión hay para lo que hay y en las grandes ciudades pues ni te cuento entonces al final se nos va de las manos o sea como no metas eso esas cenizas en una urna y luego lo hagas chiquitico y tal si no es que tantas tumbas luego haces nichos pues bueno o haces más extensión de terreno y vas abriendo tumbas y dices ay es que he tenido que abrir una gran extensión de terreno porque claro porque la gente se muere porque es normal todos los años hay gente que se muere es normal bueno pues condicionamiento clásico no hay suficiente la gente no tiene suficientemente miedo no tiene suficientemente metido el miedo en el cuerpo que yo me he vuelto prácticamente hipocondriaco y eso y eso yo que iba de que a mí esto me daba igual ¿vale? al final con el estrés laboral me ha machacado y me han destrozado la vida y me han bueno como a todos si es que todos estamos en el mismo barco nos han destrozado con herramientas bueno pues pues no te voy a negar muy avanzadas y otras pues como estas que son para perros ¿vale? condicionamiento clásico repito y es que no me quiero extender yo son y 38 ya las 5 y 38 estímulo neutro la sirena pero lo que viene detrás ¿qué es? el terror el muerto el cadáver ay que miedo ay Dios mío estarán enterrando ya mucha gente en el cementerio ay Dios mío pero que no que no hay casi casos en Burgos que no hay casi casos entonces ¿qué vienen estos pedos de la sirena para aquí y para allá? pues porque se lo piden hostias porque se lo piden tú pon la sirena que hay que dar miedo ¿por qué? pues los policías y las ambulancias esto en un artículo no lo vas a encontrar ¿vale? por eso te lo digo yo porque en un artículo no lo vas a encontrar hacen sonar las sirenas a las 8 de la tarde en agradecimiento a las miles de personas que desde el sábado salen a sus balcones ¿no veis? esto fue esto desde el principio ha sido un plan de SIOPS pero como la copa de un pino o sea operaciones psicológicas para tener a la gente bueno pues manipulada y controlada desde el primer momento desde el primer momento la respuesta de los agentes y los conductores no es muy espontánea hombre ya qué curioso ya sabéis que esto bueno pues esto es muy bonito esto es muy amable esto es muy simpático ¿vale? pero cuando ya no hay casos apenas en Burgos no los hay igual a partir de hoy que estoy hablando igual a la mañana igual hay 100.000 estábamos todos contagiados pero ahora mismo como tú puedes ver aquí no hay ni Dios aquí aquí lo tienes si es que esto de la Junta de Castileón tampoco adaptos a 31 de julio hoy mirad cómo está el resto de España mira cómo está mira cómo está el resto bueno aquí no lo puedo ver pero vamos rojo solo hay mira cómo está Castileón está limpita verde verde hay unas zonas pues en Soria pero cuántos hay en Soria hijo mío Soria rural dos dos tíos y me pones aquí una región enorme dos tíos o sea que es que esto son las verdaderas dimensiones en este grande gormazo dos tíos o sea las verdaderas dimensiones muertos ninguno las verdaderas dimensiones peces repositivos claro si están haciendo más test aunque sean nueve pues saldrán nueve porque no ves que son de los chinos y esto es la movida y el resto cero aquí en la zona perfecta zona para un apocalipsis zombie esta zona es fundamental aquí yo un día de verdad que es que aquí no hay ni bares valle de Valdevezana espinosas de los monter bueno sobre todo esta zona de Villarcallo no no esta zona de por aquí este valle esta región es ideal para un ataque o para una catástrofe zombie o algo de eso o para una pandemia es ideal ahí no hay ni bares que no te contagies que no hay personas que no hay seres humanos pues aquí estás fenomenal bueno pues nada oye si de las paquipa ya por todos los lados eso bien no el condicionamiento eso era el condicionamiento clásico pero es que hay otros condicionamiento operante hombre claro que la también lo tienes en cualquier en el cual la frecuencia de una respuesta es aumentada o reducida por su asociación a algún estímulo aversivo o un reforzador o un reforzador pero esto que es lo de la galletita que te doy y que así evidentemente la galletita no te la doy ojo al perro no se la doy cuando yo quiera la galletita se la doy si me trae la pelotita y si no me trae la pelotita vale hay palo palo ahí con una vara y pum en todo el lomo aquí se está usando sobre todo el estímulo aversivo se llaman multas vale si es todo esto hoy vamos a terminar muy rápido condicionamiento del miedo a través de imágenes mentales aversivas bueno esto también esto es esto es telita esto sobre todo hace referencia a bueno el condicionamiento operante sería sobre todo multas vale frecuencia de una respuesta aumentada o reducida por su asociación de un estímulo aversivo pero es que no solo son multas que es que también que no me apetece no cumplir con las normas porque mira la gente se está muriendo mira que miedo y vamos a ver esto está muy claro hombre esto podríamos decir que es esto es condicionamiento clásico u operante pues mira la respuesta el estímulo no es neutro vale porque evidentemente es una cara que te da miedo vale un rostro yo no sé como la cara del exorcista de la cara de terror del demonio pazuzu pues evidentemente eso da miedo pero eso no es neutro con lo cual esto sería condicionamiento operante a ti te pegan ahí un susto con un un cadáver en la calle y dicen ostras pues ojo no hagáis esto que os vais a caer todos por la calle y os vais a quedar fritos ponernos las mascarillas y con el hidroger todo el día pero bueno pero igual me da una lipotimia me da exactamente igual me están viendo lipotimias lo sabéis o igual no lo sabéis porque esto en la secta no se ve pero vamos lipotimias se está viendo lipotimias en Andalucía coronavirus que no hay lipotimias bueno pues lo borrarán pero yo lo he visto porque los hay vale eso va a ser 45 grados esto no es de este año esto está muy limpito me lo han limpiado vale porque es todo de noticias de 2017-2014 me lo han limpiado pero vamos a las noticias a ver vamos a poner la chica que estaba haciendo la revalida y le dio un chungo a que no a que ahora no la encuentro lo encontré el otro día ahora igual no la encuentro vamos a ver Andalucía volverá a abrir las aulas en julio la pandemia resucita en una medida fallida a ver cómo se llama esta historia de la revalida cómo se llama esta mierda a ver bueno por cierto por cierto bueno sí Sevilla vale mira mira qué bonito mira así tiene que estar esperando en Sevilla hombre esto en Burgos igual da igual pero es que en Sevilla tiene delito es que en Sevilla tiene delito hacerles esperar a la gente con la mascarilla puesta y al solazo que más calienta en Sevilla tiene delito y a ver si por favor me quitas esto gracias mira aquí que no hay lipotimias pues sí hay lipotimias mira mucha gente tiene de los nervios no sé qué no es igual que sí que te lo voy a enseñar mira aquí lo tienes trabajadores vigilantes que están contratados por empresas externas autoridad cero no son policías se ha complicado mucho en estas circunstancias pero más allá de trifulcas para conseguir llegar a la consulta este plan de espera en el exterior tiene otros inconvenientes las aglomeraciones se producen aunque sin aire acondicionado coño que yo estoy trabajando sin aire acondicionado por las mañanas ahí todo sea por que nos proteja contra el coronavirus es que parece que hay un un flujo por aire de aires pues esto todo lo ha hecho todo lo ha dicho el Gaona metiendo metiendo miedo y hay un flujo por aire de aires que no se sabe dónde o sea el aire viene el aire se va el aire se difunde no sé qué no sé cuál bueno pues resulta que ahora no hay aire acondicionado en Burgos igual se puede aguantar de alguna manera yo me voy en pantalones cortos que me venga a mí alguien a decirme que no puedo ir a ir en pantalones cortos a trabajar con esta con esta con esta ola de calor y con el puto aire acondicionado apagado vale o sea que es que tiene el hito y en Sevilla pues vamos es que es como para levantarse y pegar y pegar un bocinazo son las 11 de la mañana y ya ha caído la primera mujer asura o víctima de una hipotimia que esta noticia no es de hoy hombre pues no no es de hoy ¿de cuándo es? 21 de julio vale o sea es que esto no traigo noticias que estén muy desactualizadas esto es de hace dos semanas ya pica el sol de julio hombre si pica que se lo diga a esta señora ha caído la primera mujer o sea solo víctima de una hipotimia y no será la única el guarda se baja la mascarilla hasta la barbilla y resopla le queda todavía por delante más de media jornada de trabajo y desde su sitio ya no se ve el final de la cola y esto es uno pero hay más casos y esto es bueno son los cuatro que quedan que no nos han limpiado vale revalida Andalucía coronavirus hay que saber buscar y al final el que busca encuentra no esto no es esto no es no esto a ver no igual me lo han borrado ya que no te extrañe joven joven se desmaya ¿lo vamos a encontrar? pues no lo sé igual no igual lo han borrado que no te extrañe o sea es que la otra la hemos encontrado pues de milagro pero que sí que está está teniendo lugar una purga brutalísima igual es que no es la revalida no es que no sé cómo se llama ahora esto yo creo que se llama la revalida chica se desmaya examen Andalucía no sé igual no en Andalucía vamos a ver me he sentido cansada no sé qué que esto no es que esto no es a ver faro de vivo no esto es de 2015 un estudiante se desmaya en vivo en el primer examen no 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 esto no es pero claro ¿qué pasa? pues que que está en la purga señores no lo voy a no lo voy a a buscar porque puedo estar años y no lo voy a encontrar ¿vale? pero vamos pero sí ¿es por el coronavirus? no no es por el coronavirus es porque los frotes de nuestros gobernantes nos han dado cuenta que la gente sin poder respirar pues se muere y en principio colapsa luego ya veremos pero primero se desmayan y lipotimias y eso habrá más ¿vale? habrá más bueno pues nada pues esto lo hemos visto y esto condicionamiento del miedo bueno pues vale pues hemos visto un condicionamiento operante en el cual la frecuencia de una respuesta es aumentada o reducida por su asociación a un estímulo aversivo en el condicionamiento clásico del miedo los estímulos neutrales condicionados que se han emparejado con estímulos aversivos físicos no condicionados eventualmente desencadenan respuestas relacionadas con el miedo sirenas según un estudio reciente hay imágenes mentales aversivas por ejemplo imagínense mordido por un perro emparejadas sistemáticamente con estímulos neutros también pueden desencadenar respuestas relacionadas con el miedo vale y entonces aquí tenemos por un lado el estímulo aversivo el multazo vale pero luego también tenemos el estímulo aversivo para que hagas lo que yo quiero que hagas o sea mascarillas hidrogel y distancia de seguridad y que es lo que que es lo que uso como recompensa castigo pues imágenes negativas ¿cuáles? cadáveres pero que aquí nosotros no hemos visto todavía cadáveres hombre el otro día esta misma semana he visto un tío tumbado ahí en una calle no sé de Bolivia o Ecuador no sé qué redondito ¿eh? se ha muerto igual es un accidente vete tú a saber vete tú a saber si aquí con el otro día ya viendo la falsedad de 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 las noticias de la antena del matriarcado en la que hablaban de una enfermera o médico nigeriana que asiste que vamos que que están digamos que asiste bueno o da consejos a Donald Trump sobre la cloroquina hidroxicloroquina son expertos ¿vale? ese comité de expertos que no había en España pues ahí sí que lo tienen ¿vale? y entonces el otro día hablaron y salieron en un vídeo hablando 40 minutos en el de a3 dijeron a esta señora es una de más decían esos son unos racistas del copón medito porque dicen que hablaba de brujos de burjas de demonios y tal y que bueno que esta señora estaba medio loca ¿vale? o sea tratando tachando de loca a una mujer de color pero bueno ¿esto qué es? aquí hasta qué límites vamos a llegar no les dejan ni hablar muy mal bueno pues entonces esta mujer en ningún momento que es que lo vi yo y lo leí yo y lo traducí yo lo traduje yo mejor dicho y en ningún momento ni se había salido ni demonios lo que pasa es que la mujer es muy exaltada y ahora sí como muy desaforada pero vamos ni demonios ni brujas ni pollas o sea es que unas inventivas la mujer dijo que la hidroxicloroquina es el tratamiento esencial para el coronavirus los casos que hay ¿vale? los que haya que son de haberlos esa es la salida esa es la el tratamiento pero bueno pues nada se ha tachado de visionaria de iluminada o de loca y ya está pero claro los muertos en la calle vete tú a saber qué muerto este y de dónde ha salido este tío aquí los tienes pues claro que tenle miedo mucho miedo tenle miedo mucho miedo igual es un señor que está borracho que está ¿sabes? que está dormiendo la mona vete tú a saber vete tú a saber ¿vale? o igual no ¿tú has visto en España muchos cadáveres por las calles? si esto coño en España ha habido muchas infecciones ¿eh? ¿has visto mucha gente cayéndose por las calles? entonces ¿por qué aquí sí? bueno pues que cada país deciden asustar a la gente como buenamente pueden en Brasil siempre la misma tumba siempre la misma tumba en el mismo agujero en la tierra fresca sale ya siempre mira Brasil te lo voy a mostrar Brasil cementerio coronavirus es que es el mismo es siempre el mismo ¿vale? no hay otro cementerio mira no hay otro en Brasil no hay otro ¿vale? vamos a ver si esto es todo el cementerio o sea 1.500 muertos caben aquí vamos a ver vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5 vamos a contar aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 10, 11, 12, 13 me tomo la molestia de contar ¿eh? 14, 15, 16, 17 9, 20, 21 22, 23 26, 26, 27, 28 30, 31, 32, 32, 32 bueno sale 34 cuatro filas cálculo mental cálculo rápido 136 aquí solo caben 136 no sé dónde están los mil restantes o sea los 900 restantes no sé aquí siempre están los mismos ya te digo aquí siempre están evidentemente ya te digo que en Brasil es que si oye es curioso que siempre la misma tumba y si es coño Brasil es un país muy grande ¿no? es que es la misma siempre siempre es la misma tumba o sea la misma en el mismo cementerio es siempre el mismo y dices bueno si va a haber una pandemia del Copón Bendito si está habiendo una pandemia del Copón Bendito si es que esto está lleno ya ¿por qué no habréis más extensión? si es que aquí no caben no caben que es que no caben ni mil no, no, ya te digo que no caben ni 200 entonces ¿de qué vais? pues siempre la misma tumba la que sale uy, ahora es más grande espérate a ver espérate que igual lo han puesto ahí lo han hecho con un efecto de estos de Hollywood que lo han duplicado esto aquí han hecho un copia-pega esto que hostia a mí me da que esto es un copia-pega pues al fin porque aquí hay una transición extrañísima mira, ¿ves aquí? pero si todas las tumbas se parecen iguales aquí se han cascado un copia-pega pero, 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 pero brutal es que esto no es normal, tío no ves que esto no es normal que carece de las diferencias propias de gente que hace que esto parece un robot que ha excavado todas estas tumbas ¿vale? que son todas iguales aquí ha hecho un copia-pega que te ca... mira, y aquí está la transición aquí han hecho un copia-pega y aquí han hecho la transición esto es todo un Photoshop que te crió hombre, vamos a ver nos vamos a engañar a nosotros mira estos montículos que son iguales, casi o esto, lo que quiera que sea esto esto es un copia-pega esto es más claro que el agua mira, mira, mira tú te crees pero no ves que aquí supuestamente esta es la buena, ¿no? ¿vale? ves que hay muchas diferencias individuales entre las tumbas coño, aprecialo ¿vale? luego que hay gente que le están así pues las tumbas que están ya llenas pues le ponen recuerdos, flores, no sé qué, no sé cuál ¿aquí qué hay? si esto parece un... la tumba de los robotes aquí parece que... esto da más al pego, mira no sé si... aquí ya parece que hay más gente ¿vale? pero voy a intentar saber si es esto esto es otro sitio porque esto no es una jungla esto aquí... si esto es una ciudad aquí aquí esto parece que es una jungla no sé habría que estar yo no voy a estar aquí dos años mirando las diferencias entre fotos, ¿vale? pero vamos, esto esto, fíjate lo que es esto pero fíjate que qué año es esto, tío si es que no es no es normal ¿vale? o sea que... siempre ponen el mismo cementerio siempre, 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 siempre pues muy bien hay que dañar a la gente con datos que den miedo ¿vale? y esto evidentemente a la gente les va a afectar pues claro mira en dos experimentos los participantes fueron entrenados para responder a tres señales visuales diferentes formas geométricas coloradas imaginando un evento desagradable vivido por ejemplo pisar un chinche o imaginando un evento neutral por ejemplo pisar una moneda o evitar cualquier imagen mental cada una de las señales visuales se combinó con una cara que exhibía una expresión neutral los participantes calificaron las caras combinadas con una señal visual que se había utilizado para provocar una imagen mental desagradable como más excitante desagradable y amenazante que las caras combinadas con señales neutrales cuando se mostraron caras asociadas con imágenes desagradables los participantes también presentaron un ritmo cardíaco más lento reacción asociada con respuestas al miedo y a sobresalto relacionada con el miedo medido por electromiografía del ojo estos efectos indican que las respuestas a miedos subjetivas y fisiológicas pueden ser desencadenadas por estímulos neutros que nunca se combinaron con eventos físicos repelentes pero que se combinaron con una señal para repeler imágenes esto podría explicar cómo se desarrollan algunas fobias habrá fobias habrá estrés postraumático habrá mucho de esto habrá hiper pero no es que es que es así es que es así yo te digo yo ahora no sé mi situación porque es que estoy dando bandazos emocionales ¿vale? yo ahora mismo estoy destrozado mentalmente y fisiológicamente ya veremos lo que tengo pero vamos yo tengo una hipocondría del copón bendito a mí me han destrozado la vida este año a mí me han destrozado la vida ¿vale? por ejemplo una fobia hacia los perros en alguien que nunca se ha sido mordido por uno podría desarrollarse por imaginarse mordido por lo tanto las imágenes aversivas pueden ser relevantes para comprender y tratar los trastornos de ansiedad que incluyan el miedo trastornos de ansiedad bueno pero ellos tienen muchas respuestas ante eso te tomas unas pezodicepinas te dejan ahí ese dado y ya está y luego los efectos secundarios eso ya nos olvidamos porque tú la clave es que tú pagues la pastilla el pastillazo y punto pelota ¿vale? sufrir discriminación por el peso corporal y contribuir a la desregulación fisiológica hombre sí como ya hoy hemos oído lo del lo del aire acondicionado no sé en una especie de comité del congreso no sé qué no sé qué tipo de conciábulo tenían ahí que sería una guarra una obesa de estas pelicortas así como la de la secta esta y diciendo que el aire acondicionado es machista y opresor pues sí pues sí porque nosotros lo ponemos porque somos los hombres vosotros no lo ponéis porque sois mujeres ¿vale? ¿verdad? las mujeres nunca habéis dado guerra por el tener el aire acondicionado puesto nunca os habéis herido con la vuestra ¿verdad? ante no tenéis más que chillar llorar y dar guerra y enseguida ya se os hace todo lo que sea vuestra santa voluntad en el entorno laboral así es siempre o sea que a quien queremos engañar y finalmente aprendizaje vicario que no hemos usado este este aprendizaje sí lo hemos usado lo han usado vamos ellos con vosotros pues mira yo os voy a poner dos casos desde el principio del minuto uno gente famosa que se ha visto afectada por el coronavirus que le digan a Miguel Bosé a ver por qué ha muerto su mujer o sea perdón su madre Lucía Bosé a ver por qué ha muerto porque me da a mí que Miguel Bosé piensa que su madre no se ha muerto por de coronavirus sino de anciana y entonces él sabe que aquí ha habido una manipulación del componente bendito lo ha visto con sus propios ojos y ha dicho cuidado yo de vuestro lado no estoy ¿vale? porque es una de las muertas famosas por el coronavirus que han puesto pues ante toda la ciudadanía ¿vale? y aquí tenemos más pero no son muertos sino también infectados bueno pues afectada a Gretita también ¿eh? que sí si algo había oído yo y tal claro pero Gretita si es el modelo de desreferencia de toda la juventud entonces claro tiene que ser afectada y por supuesto tiene que decir que bueno que la culpa es del ser humano sobre todo varón que bueno que está atacando a Gaya y esto es todo vamos es una catombe y el virus es culpa de la humanidad machista sobre todo la crisis sanitaria del coronavirus COVID que azota al mundo como toda la pandemia bueno esto en primer lugar esto es de abril ¿vale? o sea del minuto uno ya estamos con mierdas de estas no entiende clases claro hombre la sociedad comunista tampoco entiende de clases salvo si solo hay dos clases el partido y la prore si bien se hace hincapié en que los muchos deportistas y políticos afectados en las últimas fechas el mundo de la cultura que se lo digan a Ortega Smith a ver que tal si sufre mucho que luego le hemos visto sin mascarilla en algunos entornos no se le veía muy preocupado también se ha visto golpeado seriamente desde actores a músicos pasando por otros personajes conocidos sin olvidar a los miembros de las casas reales bueno Carlos de Inglaterra también uy que raro y no ha afectado a su madre el príncipe Alberto de Mónaco a ver o sea vamos a ver si el príncipe Carlos de Inglaterra ha afrontado una inauguración virtual desde el confinamiento o sea la han confinado al príncipe Carlos pero de ahí a que haya sido se haya visto infectado hay un trecho eh aquí pone que se han visto golpeados por la enfermedad tú puedes escribir en tu periódico de Mónaco tú puedes escribir en tu periódico de Mónaco en tu periódico de Metro en tu panfleto subjetivo más no poder en tu hoja parroquial tú has podido escribir lo que te da la puta gana ahora bien el príncipe Carlos no va a venir aquí a leer tu mierda de papel de váter a no darte la razón ¿vale? o te va a decir hoy este periódico no está está mintiendo sobre sobre mí yo no no me he visto infectado ¿no? porque no sabe ni que existís ¿vale? en el mundo del cine uy el actor Tom Hanks y su pareja por supuesto y Driselva ¿vale? y también ojo Christopher que no sé quién es ¿vale? creo que es el tío este el de los hombres del norte este de los bárbaros estos del otro lado del muro sí ya sabía yo ¿vale? muy bien no lo sabía pero bueno ahora ya lo sé y por supuesto también Indira Varma su compañera que no sabemos quién es tampoco Daniel Dae Kim el coreano de los de perdidos y la modelo o actriz Olga Kurilenko pues eso y aquí a nivel nacional hicieron tuño y tuño no sé qué nadie sabe quién es ¿vale? el tener plazo de día de domingo vamos a ver el plazo de día de domingo ahora es una marioneta oye que te decimos vamos a ver te sacamos otra vez lo del mitú tú di que tienes coronavirus y cuelgo el teléfono ahora el plazo de día de domingo es un monigote ¿por qué? pues porque es así es así las élites dicen oye cuidado que tú estás ahora que no te dejamos actor más ya sé sabemos que eres mayor pero de algo tienes que comer ¿vale? o sea ojo que no actúas más nosotros ya no te preocupes buscaremos alguna movida guay que te pongamos aquí con la gente con las mascarillas y con mucha seguridad ¿vale? pero todos juntitos ¿vale? luego no se dan cuenta de que bueno todo el mundo está tocando pues los mismos pasamanos y todo eso pero oye pero mientras llevamos mascarillas no pasa nada ¿vale? todo el mundo está en la ópera y tal todo el mundo van por los mismos pasamanos tocando y tal pero oye es que es todo muy seguro aquí esto no os preocupéis que esto nos vamos a encargar de que esté todo perfectamente no sé qué hay muchísimas medidas de seguridad además vosotros todos vais a tener que llevar mascarillas esto está perfecto y luego resultan los pasamanos nadie se preocupa por ellos no pasa nada pero ojo plácido domingo te hemos dicho que vengas aquí a la ópera de Múnich por ejemplo no sé si existe ahora mismo o la ópera de Viena te decimos pero ojo tú tienes que decir que tienes coronavirus que es que si no no te llamamos ¿vale? punto cuelgo y esto es así no se libra a la música con referentes como Jackson Brown o el de Christa Bon Jovi David Bryan otra cara conocida como Greta Thunberg la joven activista también estuvo aislada por el presentar los síntomas claro que sí hombre a ver una niña que está todo santo día en el océano Atlántico de aquí para allá pues hombre que te pillan un catarrazo desde lo más normal ¿vale? y bueno por supuesto el fuego de la brada hay que miedo no sé qué claro las figuras estos han entendido vamos a ver tenemos que pillar las figuras de referencia de la muchachada que son los que están por ahí pues de ligoteo claro pues cosas de la juventud y de copitas y de playa y de disfrutar ¿vale? y de no ahogarse y dices vamos a ver qué podemos recurrir a qué podemos recurrir aparte de las multas pues al aprendizaje vicario toda la santa vida que tus jugadores de fútbol que lo están haciendo todos que están cumpliendo muy bien que no veis que estos que son unos totes fíjate en qué mal están que les han tenido que sacar a un tío que decía que se había mareado por hacer por hacer la prueba sí jugador que da positivo jugador positivo porque ahora igual no lo pone ¿vale? pero lo decían en las noticias dice estuvo hizo la prueba y se mareó entonces eso como el mareo ahora es como un síntoma inequívocado de coronavirus ¿vale? o sea yo ahora me mareo porque me están sacando sangre porque soy una persona sensible y ya tengo coronavirus le sacaron ahí como eso y fíjate la que liaron fíjate la que liaron que le sacaron ahí con todos los cazafantasmas ¿no ves? ¿no ves? ojo ojo que le ponen ahí como una mortaja mira para que le dame más miedo pero el tío no pasa nada solo tenía un mareo pues le han amortajado cosa fina ¿sabes? tenle miedo mucho miedo oye no no era malo el hotel en el que estaban ahí confinados no es lo mismo confinarse en un sitio que en otro ¿vale? pero bueno eso es el contingenciamiento del aprendizaje vicario por imitación y Gretita pues bueno pues ya sabemos pide que todos nos quedemos en casa claro ¿no ves? es que es un muy referente alguien en su demencia ¿vale? ha entendido que esta niña es un referente para toda la humanidad ¿vale? sobre todo para los jóvenes del mundo y es mentira porque está todo es todo es todo esto está todo planificado ¿vale? esto de espontaneidad no hay nada entonces bueno pues estos han pensado que esta niña porque por más que lo repitas que esta niña es una referente que esta niña es muy lista que esta niña es muy buena por más que lo repitas la gente no le va a hacer ni puto caso entonces la gente ha entendido las élites han entendido que esta niña es un referente de algo y bueno ya estábamos aquí en el 25 de marzo que no había pasado un mes desde el confinamiento y están diciendo que Gretita ojo que Gretita pide que todos nosotros nos metamos en casa ¿vale? que ella también ha sufrido y lo pasa muy mal que es mentira pero igual no tengo que atarro pero aquí la clave es la mentira y por supuesto detrás todos negrones ¿vale? ojo es muy importante que la raza negra hable de cosas que les importan no sé pues cómo hacer una lanza o cómo pescar porque a ver si después de tantos años con las ONG en África a ver si les han enseñado el pescado de una puta vez porque es que madre mía ya era hora que es todo es todo aquí despotas de mierda africanos llevándose lo crudo o sea es que empezarás a aprender un poco y hacer una Wakanda de verdad porque ya va siendo hora es que ya va siendo hora de que nos deis ejemplo porque es que de momento no es ejemplo en nada en nada pues eso está todo lo que yo quería comentaros y nada más espero que os haya gustado este vídeo son las 6 y 6 y me voy más pancho que pancho ¿a dónde? pues al campo que os aproveche el fin de semana a mí seguro que sí un saludo